El 12 de junio se celebra a San Onofre. Él vivió entre los siglos IV y V. Después de vivir en el monasterio de Hermópolis, a los 60 años, decidió vivir como eremita en el desierto de Tebas hasta su muerte, ocurrida hacia el año 400. La tradición dice que, diariamente, recibía la comunión de manos de un ángel. San Panuncio le dio sepultura.